Nosotros aquí en La Falda la hemos estado viviendo como de lejos, no muy lejos, pero estamos ahí en el medio de todos los focos de incendio. El tema comenzó por allá por Cuchicorral, que es a la altura de la cumbre para que la gente se ubique. Y bueno, no se sabe si desperfecto, algún desperfecto por ahí, impensado o alguna mano negra. Pero bueno, como está todo tan seco, tan seco, eso empezó a avanzar, avanzar, avanzar y bueno, fue incontenible. Aparte que no fue solamente ese incendio, sino que hubo otros focos, por ejemplo en Carlos Paz, aquí detrás nuestro en Unquillo, que es donde está la famosa capilla de Bufo, que la gente por ahí lo conoce. Y bueno, todo eso hizo que el fuego arrasara con todo, era muy impresionante ver las llamaradas en la noche, más que todo, porque uno desde aquí observaba, iba una loma un poquitito más elevada, y bueno, se veía todo tan feo, tan feo que, bueno. Y siguen luchando los bomberos denodadamente, y bueno, esperemos que en algún momento ocurra alguna lluvia o algo que nos salve de este problema tan serio. Exacto. En este momento los incendios están yendo para la Pampa de Olaen, que es una zona más bien de campo, y está llegando a Characato. Decíamos fuera de micrófono la importancia de la labor de los bomberos, ¿no? Desde muy jóvenes están trabajando, bueno, tratando de apagar estos incendios. Y jovencitos, hombres, mujeres, inclusive por allí se han metido gente voluntaria sin tener nada que ver con los bomberos para poder ayudar. Tal es así que un muchacho ayer en el río Pinto, que es justamente en la Pampa de Olaen, sufrió graves quemaduras, que está internado, creo que el 95% de su cuerpo quemado. Pero esto nada que ver con los bomberos, es decir, él se metió porque veía que la cosa era imparable, en esa zona hay muchas casas aisladas, que están solas, tienen sus animalitos, hay escuelas. Así que bueno, te imaginas que alguno ha querido decir, bueno, vamos a frenar todo esto, pero pobrecito, bueno, está lutando con su vida. Seguro. Y hay lugares donde seguramente han evacuado a la población, ¿no? Y aquí en la parte de Villa Sardino, en un lugar que se llama Los Quimbaletes, que es una zona muy linda, pasa un arroyito, que en este momento no hay mucha agua, pero bueno, está medio verde a los costaditos, y cerca están las cabañas de este actor, Damián de Santo, que inclusive se le quemó una cabaña, creo, y un quincho. Bueno, también allí estuvieron trabajando porque es una zona muy poblada y tuvieron que evacuarlos por la gran cantidad de humo y el peligro del incendio, ¿no es cierto? Porque era inminente, era algo impresionante, no te das una idea. A la pandemia, a la recesión de la actividad, sobre todo el turismo, se suma esto que, bueno, es un impacto al medio ambiente importante, ¿no? Sabemos que todos los años hay noticias de que en la provincia de Córdoba por ahí se producen algunos incendios, pero la magnitud que tiene es la característica que sobresale a todos los años, seguramente. Sí, 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 la verdad que según cuenta, nosotros hace 17 años que estamos aquí, y hay gente del lugar que dice que hace más de 20 años que no ocurre una cosa así tan dantesca, con la sequía de por medio, que no llueve hace más de seis meses, en febrero creo que más o menos fue la última lluvia, y bueno, está todo muy seco, y empiezan los días de calor, y tal vez que a lo mejor un puchito, tira a alguien un puchito de cigarrillo y les basta para que se produzca un incendio, y es lógico, ante la pandemia que tenemos por delante y los incendios, realmente esto es como desolador, realmente. Y da mucha pena, da mucha pena la gente, la gente que queda sin trabajo, para el lado norte, hace como 20 días, un mes, en la zona de los terrones, al norte de Capilla del Monte, Hongamira, toda esa zona, también quedó todo prendido fuego, y allí dentro de esa zona había mucha gente con microemprendimiento, que criaban sus cabritas, o tenía su microemprendimiento de productos ahí naturales, como algún pequeño viñedo, bolivares, y también quedó todo, todo destruido, así que pobre gente ante la pandemia, y esto quedaron en la ruina, realmente, porque no tienen, y no hay ayuda de ningún tipo, de nada, el gobierno no se acuerda de ellos para nada. Así que bueno, veremos qué va a pasar con estos microemprendedores que habían estado trabajando, ahí perdieron todo, la casa, todo, 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 todo. Claro, claro. Sabemos que muy cerquita tuyo ahí está Cacho, con el que vamos a hablar sobre la situación que están pasando ustedes, Carmen, también. Perfecto. Bueno, sí, la verdad que también eso se suma, es decir, entre la pandemia y el tema de los incendios, bueno, suma a la parte turística también, que aquí te lo dejo a Cacho, que un poquito sabe hablar del tema económico. Económico. Muchas gracias, Carmen. Bueno, un saludo, gracias, y un saludo grande a toda la gente.